Música Es muy importante destinar un espacio que sea tranquilo, que sea relajado, que no haya presión, que no haya juguetes... Lo único que tiene que haber cuando enseñamos a mí a comer es la persona que le da la comida y el niño. Música También es muy importante destinar un tiempo corto, es decir, no pensar. Con este niño nos tiramos dos horas y no come. Es mucho mejor destinar 30-40 minutos máximo para que el niño coma. Si el niño no ha comido en 30 minutos, es muy difícil que pueda comer pasada esta media hora. Por lo tanto, lo mejor destinar 30 minutos es que el niño no coma, no come. Se le retira el plato sin ningún enfado, se le dice, no pasa nada. Luego ya hacen años. Un niño no se debe forzar a comer porque el comer es uno de los placeres más grandes del mundo. O sea, siempre lo celebramos todo comiendo, siempre que tenemos un cumpleaños vamos a un restaurante, comemos... O sea, el alimento, la comida, es un lujo. Por lo tanto, lo tenemos que considerar como algo que al niño se le tenemos que presentar como algo muy agradable. Nunca hay que castigar al niño a comer los restos que lo ha comido en la comida anterior. Jamás. Porque te repetimos que es muy importante que el niño tenga ganas de comer, que esté a gusto. El que si no quiere comer le bajamos de la trona y al cabo de dos o tres minutos volvemos a intentarlo. Pero siempre diciendo, como si empezáramos de cero. Venga, va, vamos a comer. Ponemos el pavero, empezamos a darle. Si no quiere, al cabo de dos o tres minutos volvemos a bajar de la trona. Si no come, es porque no tiene apetito porque a lo mejor no se encuentran bien o porque en aquel momento lo que tienen delante no les apetece en absoluto. Por lo tanto, no vamos a insistir, vamos a dejarlo y vamos a probarlo en la siguiente comida.